Les habla Gustavo Álvarez García Sábal. Esta es mi crónica semanal sobre qué libro estoy leyendo. En esta oportunidad, sobre ¿Qué pasó con Sejiqui Sano? De Sandro Romero Rey, editado por Seis Barral. Si Sandro Romero no escribiera tan sabroso, con esa prosa fluida que a veces parece salir de la garganta de una de sus abuelas rezando el trisagio en la Basílica del Milagroso de Uga, habría votado lejos en algún momento el libro de inmamables 365 páginas que ha escrito sobre la nimia e inexistente historia de la influencia de Sejiqui Sano, un comunista japonés que estuvo en Colombia tres meses en 1955, invitado por Rojas Pinilla para adiestrar actores y directores de la recién nacida entonces Televisora Nacional de Colombia. Pero como Sandro fue formado en los hornos de la izquierda soberana que arrinconó la intelectualidad marxista en las tablas del teatro. Y en este libro, él logra sacudir lejos la corosa de militante de nada, convierte mágicamente su texto en una historia crítica de la teatrería nacional. De paso, le rindió homenaje meritorio a su gran exégeta Santiago García, pero sobre todo revive el mito de Sejiqui Sano, elevado por el birlivirloque zurdo a la dignidad de gran influenciador del teatro colombiano. Por supuesto, dada la habilidad del narrador, el libro juguetea con el lector. Lo engaña contando, en presente continuado, el desconocimiento casi total del personaje, cuando páginas más adelante, quien lo lee se da cuenta que Sandro Romero le ha estado mamando gallo porque él lo sabía todo, desde la primera página hasta la última. Solo al finalizar, Sandro, como el mago fracasado, cree que pudo habernos demostrado que su tío, Bernardo Romero Lozano, no sapió por envidia bugueña a Sejiqui Sano ante el SIC de Rojas Pinilla para que lo echaran del país tres meses después de haber llegado a dictar clases en una sala, que hoy lleva su nombre, mientras el régimen militar lo tenía viviendo a todo lujo en una habitación del recién inaugurado Hotel Tequendaba. Para contar esa historiela, el autor usa toda clase de trucos teatrales y hasta de circo y de magia de Bodeville. Hace aparecer, como en Rosario de Redentoristas, testigos y documentos, y, cual si fuera un milagro, una biógrafa japonesa, una hija de la fugaz amante que el japonés pudo tener en Bogotá, y, obviamente, al fantasma de Santiago García, envuelto en una ruana estruendosa, martillando con paciencia de Yunke Mamerto, que Sejiqui Sano fue real y no un mito urbano creado por las lenguas teatreras de la cantelaria. Muchas gracias.